Muy buenas desde la ciudad de la Alhambra. Bueno, mirad, hoy voy a sacado, he estado dando un paseo por la tartería y he visto esta pila canta y digo voy a ver si le hago algo. Fijaos, me estoy colgando del vídeo este que hice con Salvador, hablando un poco de eso, del bonsai y tal. Lo más importante, como sabéis, es, como bien decía él, el cultivo. El cultivo, claro que ya éramos aficionados, aprende a mantener un cultivo. Eso pasa como con los agricultores. Los agricultores si quieren producir cantidades, tienen que tener una técnica, o sea, un cultivo, un buen cultivo. Abonar, regar, yo no sé, quitarle las manos a hierbas, cosas así, ¿no? Entonces, el cultivo es lo principal, ya sabéis. Después del cultivo está la técnica, como decía Salvador. La técnica, pues eso, en saber alambrar, en saber poner tensores, en injertar, en doblar ramas, pinzar, desfoliar, todas esas técnicas, ya, ya, subentamente, lo hacen para conseguir un objetivo, ¿no? Y de vuestra el diseño. Una vez que ya se pasan las técnicas esas, pues ya, pues tú, eh, hacer, hacer el bonsai, posicionar las ramas. Por eso, pero lo principal de todo es el cultivo. Entonces, ¿qué quiero conseguir yo con este árbol? Ya tengo nevari, ya tengo bastante grosor, tengo primeras ramas, vamos a ver, el tronco, el tashiagari, porque estoy dando la vuelta a este árbol y fijaos que por aquí está muy chulo, pero, a ver, a ver, a ver, voy a seguir un poquito de esto de aquí más cerca, va a ir a tener un nevari muy chulo, ¿no? El nevari está muy chulo. Por aquí y por aquí. Tiene, tiene este, este bunjin aquí arriba, que yo lo tengo puesto como especie de pájaro, es como un pájaro, ¿ve ahí? Es como un pájaro. Pero luego, luego tiene aquí atrás, este tronco, este tronco recto, que no me dice nada sí, cubre mucho espacio para dejarlo así pero no me acaba de convencer también se podía poner así que se ve el bunjin ese ahí entonces aquí cualquier profesional, cualquier maestro diría pues, elimina el tronco ese, el resto y quédate con lo que es aquellas dos ramas nada más o sea esta rama y esta que es lo único que tiene no tiene más el árbol claro, yo antes de cortar esa rama claro, como que me mande de ahí dice un hombre que también la rama esa que tengo ahí que es que me da me da volumen al árbol ya, pero como decía esto es lo que hay aquí técnicas no se pueden aplicar ninguna porque ese es lo que no lo puede doblar ese es lo que no lo puede bajar por aquí si acaso si acaso por ahí pero claro fijaos estamos perdiendo toda la madera esta que tiene aquí la estamos perdiendo no se ve si está tapada y van a este tipo de árbol así que lo bonito de esto es dejar aquí una bola con todos sus frutos en este caso este año no ha fructificado pero bueno está fuerte como veis veis como está fuerte tiene un montón de brotes que todo eso lo ha hecho nuevo entonces aquí aquí hay varias varias opciones como yo digo en primer lugar voy a ver si le quito la hoja la hoja ya éramos chuponas no sabes cuáles son las chuponas las más grandes las más viejas porque esas le quitan vigor a a la brota nuevo podría pinzar podría pinzar esta rama pero el objetivo no es ese porque el objetivo es que cuanto más crezcan las ramas estas más engordan estas más engordan las otras y más engordan todo en general y estoy dando de vuelta a ver si qué hago con este palo porque si le quito el palo ese si yo le quito el palo ese se me queda pues esa parte de ahí y aquella parte de ahí abajo ahí pero también también pierdo mucha frondosidad vale también la pierdo que después se densificaría con el tiempo pues sí posiblemente claro que sí por supuesto pero yo creo que veis porque aquí está muy chulo tiene un tronco bastante grueso no tiene la madera muerta esa que ganan ganan las las opciones de quitarle la rama esa me han enseñado las opciones de quitarle la rama esta ya digo en un principio esta rama puesta ahí está muy baja si si lo que hagas en trasera por ejemplo por eso tanto titubeo yo porque yo tengo un material que yo sé que un maestro diría con claridad con seguridad así pero yo no lo tengo todavía muy 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 claro a ver si si doy una vuelta a esto y y pienso lo que hago vale venga ahora sigo bueno como veis le he quitado la rama esta veis he quitado la rama esta de aquí y ya sería algo mejor pero todavía me sigue sin decir nada a ver que podría despejar un poco esto dejar un poco esto que se viera aquello de allí porque o no sé que en el próximo plantado tiene un poco para atrás que podría también ser y dejar el árbol un poco más así y hacer hacer el árbol con estas dos ramas esta esta y la trasera entonces esta rama de aquí también me estaría estorbando esta de aquí estoy pensando en también cortarla entera por aquí abajo ya sabéis que muchas veces embolsáis menos es más pero no siempre entonces estoy dando la vuelta a ver a ver por dónde le meto mal yo esto y posiblemente le quite la rama esa a ver voy a empezar un poquito más bueno como veis no me puedo estar quieto todos estos pasos que yo hago así que yo enseño aquí en los vídeos son frutos de bueno yo llevo ya como sabéis mucho mucho tiempo pero ya hasta realmente hasta hace pocos años que ya dejé de trabajar cuando ya me he metido más un poco más enfrascado más en el tema este de pues eso de esta afición antes era muy buena afición también pero no tenía tiempo no tenía tiempo no dedicaba el tiempo que necesitaba esto entonces entonces hace de bueno de asistir a las clases con el maestro de ir a la asociación con los compañeros con los amigos pues he ido un poco aprendiendo un poquito no es que sea yo no soy un maestro yo soy un aficionado pero pero bueno como ya en mis trabajos más o menos lo que hago no que empiezo desde abajo y quiero hacer cosas para llevarlas a un a un nivel alto sabéis que en el tema este del bonsai si quieres tener algo de calidad vale pasta por eso muchas veces decimos no para hacer bonsai no hace falta mucho dinero otra gente dice no no es que el bonsai es para gente con mucho dinero con muchos recursos bien todos llevan a su razón si tú quieres cosas de calidad vale pasta y si quieres cosas más humildes de cierta calidad de cierta calidad pues si se puede hacer con con menos recursos ¿no? pero que sepáis que que va todo en proporción como la vida misma entonces esto material bueno de partida bueno que es verdad que si alguien algún maestro diría pues este algo para llevarlo a su plenitud hace falta todavía 8 o 10 años o 6 o 8 años o 5 o 4 o 6 años pero yo lo que me gusta a mí es eso el camino me gusta el camino desde abajo hasta arriba en fin como veis le he cortado las ramas que como he dicho antes le voy a quitar le estoy quitándole un poco las hojas viejas todas estas hojas así como le digo grandes las hojas como decimos hojas chuponas todas estas hojas así más grandes veis estas hojas así grandes pues se las quito primero para para que le enche más la luz segundo que estas hojas son menos menos efectivas que se llevan toda la fuerza del árbol y además le alivia un poco el flujo de el flujo de agua de savia que debe de llevarle las raíces a las hojas ¿no? bueno y como veis pues es todo más de lo mismo siempre estamos por eso aprendiendo haciendo 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 técnicas técnicas para conseguir bonsai lo que le hagamos las técnicas que le hagamos ya sea ya sea pinzao podao alambrado torsionado como todas son técnicas que al final al final como veis yo todavía tenía una polémica ahí con salvador el tema de que si se ve el alambre no se ve el alambre si cuando estamos creando una obra una obra de esta lo importante que es llegar llegar al final ¿no? como lo haga sabéis que da igual al fin al fin al cabo como decía que el fin justifica los medios como lo haga me da igual pero yo quiero ver el resultado de aquí a un tiempo pues que se vea el resultado si yo como decía este árbol tengo que alambrarlo ahora ¿es que está bonito? no bonito no está si tengo que poner aquí un tensor ¿es que está bonito? no bonito no está pero tanto el alambrado como el tensor con el tiempo se va a quitar y si aquí por aquí pasa un alambre para amarrarlo tampoco está bonito pero se me suele quitar cuando podamos cuando pinzamos está más feo pero me da igual si yo lo que quiero es llevar el árbol al cenis a lo máximo como lo haga me da igual pero que pase un tiempo y diga mira este árbol ya está ese por lo menos mi punto de vista ojo que yo no le quito su razón a él de decir mira si lo puedes hacer que no se vea el alambre mejor hombre evidentemente claro que sí es mejor pero cuando hay un hándicap de decir si le pongo el alambre como tú dices voy a crearle un mal al árbol porque voy a apretarle las raíces y se le pueden partir algunas pues si lo puedes evitar lo evitan ¿no? ¿no creéis? ya digo otra vez también dice es que quieres poco alambre ya pero si no me quedas más de medio ¿qué? ya ya pero procura poner poco alambre pero si yo para conseguir la rama esa tengo que poner bastante alambre ¿lo tengo que ponérselo o no? sí sí pero procura poner menos alambre si volvemos a lo mismo que yo entiendo que sí que es primero es más rápido es más más vistoso siempre que cumpla la función ojo siempre que cumpla lo que tú quieres conseguir entonces este árbol yo lo voy a lo voy a dejar así voy a quitarle la rama a estas más grandotas ¿veis? estas más grandotas voy a dejar todos los brotes estos nuevos que tiene aquí lo voy a dejar este año tiene bastante ¿veis? como decía que voy a perder un año no voy a perder un año no este año lo voy a dejar lo voy a cultivar bien para ponerlo fuerte grande y hermoso y a lo mejor el año que viene o incluso el otro los trasplantos aunque sea de modo aceta aunque la bonita bonita tampoco es bonita pero que no es y a lo mejor le da como uno que lo he plantado a lo mejor así ¿veis? y a lo mejor este invierno cuando tiene la hoja así como uno este árbol lo tira la hoja lo pongo así claro ya lo pongo otra vez la misma si lo pongo así por tratar de ver el pájaro tenemos esta rama aquí delante claro yo oprimo en que se vea la cabeza de pájaro pero claro el árbol no es todo eso casi me gusta más así inclinar un poquito el árbol así un poquito más ¿veis? y ya empezar porque a estos árbol tampoco le gustan mucho los alambrados ¿no? pero bueno un poquito unos tensoncillos aquí unos alambradillos tampoco se pueden hacer ¿veis? se pueden hacer y esto es igual tal vez está la rama blanda pues yo creo que el árbol ha ganado ha ganado aunque a otra gente diga le has quitado mucho verde le has quitado todo esto le has quitado mucho verde le has quitado ramas sí pero le has quitado ramas feas rectas para los restos y ahora mismo esta rama está bien está bien aunque esté aquí recta pero tiene aquí su su indio sin gracia y esta también estaría a la primera rama cuando decimos primera rama segunda rama claro tenéis que obviar obviar esto eso olvidaros de el árbol sería esto aquella rama y esto entonces primera rama segunda rama la segunda rama sería esta de aquí y el lápice que estaría por aquí este de aquí sería el lápice y la tercera sería una calle aquí esta calle aquí que sería traerla un poco para acá un poco más para acá para colocarla aquí pero bueno ya digo esto es como ya sabéis por pasar el rato yo estoy aquí a gusto y me tengo que ocupar el tiempo en algo ¿cómo lo como lo intento conseguir? pues trabajando mi arbolillo regando se me abono haciendo cosillas aquí entonces eso es lo que me distrae y luego cuando ya me disfruto más cuando me siento aquí delante de un árbol y le hago algo y le hago algo que después merezca la pena ¿vale? es verdad que hay veces que coges un árbol no sabes qué hacerle no lo ves no lo ves no lo ves y bueno aprovecha cuando viene el maestro salvador para decirle mira ¿qué hago con esto? y yo siempre sé la respuesta así siempre sé la respuesta no pierdas el tiempo con eso y yo intento explicárselo pero él no él no me no me entiende no sé no pierdas el tiempo con eso pero si yo no pierdo el tiempo si yo el tiempo que uno está en disfrutar de esto no es tiempo perdido ¿no creéis? en fin yo entiendo que él lo dice por el bien de decir no pierda el tiempo con esto porque no merece la pena pero oye es que ir una tarde a pasear al parque sin hacer nada no es perder el tiempo ¿no creéis? él tiene otro trabajo y tal entonces esto lo ves como perder el tiempo ya se jubilará levantará aunque el otro la mano se jubila si quieren seguir comiendo en fin bueno que esa es mi mi forma de de ver la vida mi forma de ver de ver porque cada edad tiene su cada etapa tiene su su forma de vivirla ¿no? no es igual cuando tienes 20 años cuando tienes 40 que cuando tienes 80 evidentemente la la equitud no son las mismas no tenemos los mismos gustos entonces yo entiendo que a lo mejor para mucha gente esto se llama perder el tiempo pero para mí esto se llama disfrutar en fin no sé cómo veréis el trabajo de hoy si os ha disfrutado un poco o a lo mejor un poco bueno un poco llamativo si es poco llamativo es poco bueno me ha enseñado poco pero que yo es intento pues eso enseñaros lo que aquí hago no enseñaros para que aprendáis no, no es mostraros lo que yo aquí hago vale si os divertís o lo pasáis entretenido o lo pasáis bien pues yo que me alegro evidentemente gracias a Dios hoy en día si tú te pones a ver un vídeo y no te gusta pues no sigas lo cortas y no sigas viéndolo ¿no? pero si alguien llega hasta el final es porque le está gustando lo que lo que estoy haciendo o lo que estoy diciendo bueno lo que estoy diciendo es nada menos ¿no? porque al fin y al cabo es por es por por matar un poco el rato ¿no? por que no sea un vídeo solamente de de mostrar nada más que que se oiga algo no es tanto anterior como lo que yo digo o por lo menos mi forma de de entender esto mi forma de entenderlo en fin le voy a quitar un poquito más de de hojillas viejas sin grandota y ya lo voy a dejar tranquilamente lo voy a abonar bien porque le he quitado el abono viejo que tenía aquí veis tenía aquí el abono este viejo sabéis que me gusta miro saquillo esto ya no solamente por la por porque abono ¿no? sino que también porque me protege o sea hay gente que no no ve esto con buenos ojos o lo que sea ¿no? que yo lo respeto pero a mí a mí me viene bien ya lo digo no solamente aunque no hiciera nada de de efectividad era bueno el tener los saquitos puestos aquí veis este sueldo es muy suelto es prácticamente a cada y a cada y pómice entonces es muy gordo y muy suelto si de hecho lo digo yo aquí las hereduras que tenemos en verano ya vendrá el mes que viene el julio y agosto está dando un poquito más llegar pero al final llega cuando llegue el julio y agosto que estamos a 40 grados ahí a 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 esto me protege a mí un poco, yo lo he comprobado, el que tiene bolsita, el que no tiene bolsita, como que se seca más rápido el otro, y este es la más de secarse, también se seca como es normal, pero está la más, lo protege un poquito más. Pues ya está, lo voy a dejar aquí. Su abono, evidentemente también es abono líquido, porque son más más rápidos, un poco de pasta selladora aquí ha hecho. El agujero bien así, bien profundo, para que cierre bien los labios. Cuanto más hondo se haga, hombre, más cierra el labio, ¿no? Más raso se queda cuando cierre. En fin, ya digo, es mi forma de ver, mi forma de pensar, y yo espero que le dé alguna idea a alguno, ¿no? Las hojas así más grandotas, que son hojas que tienen un brote encima, la mayoría, se las quito, entonces todos los labios están nuevos, los tiran más. Y este, a ver si, lo voy a dejar un tiempo sin hacer de muchas normalidades, para que se ponga fuerte, frondoso, y el año que viene a ver si me sale algún fruto, y poco más. Hay árboles que hay que necesitan más ola de trabajo, otros, tienes que darle su espacio, su tiempo. Vale, chicas, lo dicho, un saludo a todos, que seáis felices si podéis, y los buenos próximos días, de la ciudad de la Alhambra. Venga, amigos, hasta luego.